mis queridos hermanos mis queridos amigos nuestra cita dominical nuestra cita semanal nos reúne hoy en la fiesta del cuerpo y de la sangre del señor la celebración que tradicionalmente conocemos como la fiesta del corpus cristi quiero proponerles que comencemos uniéndonos a esta oración en ti señor está la fuente de la vida nueva y nosotros te damos gracias eres nuestro sustento en el pan de tu cuerpo y en el vino de tu sangre nos invitas así a la alianza nueva aquella que hemos de celebrar plenamente cuando venga tu reino definitivo o cuerpo y sangre de cristo vínculo de caridad y prenda de unidad haz que deseemos tener hambre solo de ti haznos compartirte como fuente de amor con los más necesitados de la tierra haznos darte gracias con la vida por este misterio de tu entrega y condúcenos en esta alianza nueva al día en que beberás de nuevo el vino nuevo en el reino del padre tu señor jesucristo que vives y reinas por los siglos eternos amén hermosa celebración de hoy el santísimo cuerpo y la sangre de cristo la palabra del señor siempre nos ilumina en nuestra meditación en nuestra oración y en nuestra vida y hoy la liturgia de la iglesia nos propone un texto del evangelio de san marcos el primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual le preguntaron a jesús sus discípulos donde quieres que vayamos a prepararte la cena de pascua él les dijo a dos de ellos vayan a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes prepárennos allí la cena los discípulos se fueron llegaron a la ciudad y encontraron lo que jesús les había dicho y prepararon la cena de pascua mientras cenaban jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias se la dio todos bebieron y les dijo esta es mi sangre sangre de la alianza que se derrama por todos yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de dios después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos precioso texto del evangelio de marcos invita a contemplar lo que es la eucaristía este sacramento presentado por la iglesia como la cumbre hacia donde tiende toda la vida de la iglesia y la fuente de donde brota todo cuál es la realidad en la cual estamos viviendo nosotros el día a día de la actualidad nacional y mundial desacuerdos enfrentamientos desencuentros signos de inmensas fracturas sociales y en este clima de confrontación se buscan pactos y acuerdos unos son desinteresados otros son estratégicos algunos son provisionales otros quieren ser más o menos duraderos y el dios descubierto en la biblia es el dios de la alianza de hecho el antiguo testamento puede ser leído como el texto de la primera o antigua alianza que es la iniciativa del señor para establecer una relación de amor con su pueblo y a través de él con toda la humanidad yo seré tu pueblo yo seré tu dios y tú serás mi pueblo esta hermosa fórmula expresa la intención del señor de establecer un vínculo de mutua pertenencia amorosa yo seré tu dios y tú serás mi pueblo esta hermosa fórmula expresa la intención del señor de establecer un vínculo de mutua pertenencia amorosa con un pequeño pueblo a favor del cual intervendrá en muchas ocasiones para liberarlo de la esclavitud y para rescatarlo del peligro de morir y todo ello por su infidelidad al amor fiel del señor el libro del éxodo presenta la preciosa celebración de la alianza en el monte sin ahí alianza entre el señor y su pueblo alianza que se sella con una ceremonia en la cual se realiza un gesto ritual y se lee un documento el gesto ritual es el sacrificio de algunos animales cuya sangre será ofrecida al señor y rociada sobre el pueblo y a este sacrificio que es signo de comunión con el señor le acompaña la lectura solemne del documento de la alianza expresa las palabras del señor palabras de vida que el pueblo se compromete a cumplir y a obedecer pero el nuevo testamento da un paso decisivo es el gran anuncio de la realización de la nueva y definitiva alianza entre el señor y toda la humanidad y este vínculo nuevo de alianza tiene lugar en jesucristo un vínculo nuevo que busca no simplemente una purificación externa de las personas sino la remisión de los pecados es decir la liberación de la persona que por prepotencia por ambición y por vanidad decide romper su relación de amor con el señor pretendiendo por sus propios medios realizar plenamente su vida y salvarla de todo lo que la destruye esta nueva y definitiva alianza apunta a una transformación total de la persona en su corazón en su mente en su voluntad en su libertad en su amor en su acción por su inserción en la pascua de jesús y todo ello por la fuerza del espíritu santo el antiguo gesto ritual del sacrificio de unos animales será reemplazado por el don que jesús hace de sí mismo es decir por la entrega que hace de su propia vida en la cruz donde él se presenta como el nuevo sacerdote que se ofrece a sí mismo como la nueva víctima este gesto es celebrado en una cena la cena pascual en ella ya no se consume un cordero como se hacía en la celebración de la antigua pascua en la nueva cena pascual jesús ofrece un pan que es su propio cuerpo y una copa con vino que es su propia sangre un cuerpo roto y entregado una sangre derramada como sucede en la cruz para sellar la nueva y definitiva alianza de amor entre el señor y la humanidad entera y en esta cena que celebra la entrega que jesús hace de sí mismo él, el maestro ya no lee el documento de la antigua alianza como sucedió en el Sinaí sino que deja a los suyos el testamento de su amor hasta el extremo amense como yo los he amado amense entre ustedes con mi mismo amor pues ustedes no son esclavos sino amigos, mis amigos amense como yo he hecho por ustedes pues el amor más grande consiste en dar la vida por los amigos como yo hago por ustedes este es el precioso documento de la nueva y definitiva alianza de amor que el señor establece con la humanidad a través de la pascua de jesús para hacer nacer una nueva humanidad de hijos reconciliados y de hermanos que viven el amor hasta el extremo como lo hizo jesús y esto mis queridos hermanos es lo que celebramos en cada eucaristía eucaristía que de manera solemne hoy ponemos de relieve en la fiesta del cuerpo y de la sangre del señor y en este contexto nacional y mundial de confrontaciones interpersonales de indiferencia y de exclusión de tensiones comunitarias y de fracturas sociales quienes participamos en la eucaristía estamos llamados a ser testigos y servidores de la nueva alianza testigos y servidores de este vínculo de amor definitivo sellado con la cruz y la resurrección del señor allí donde nace una nueva humanidad una familia de hijos liberados una familia de hermanos constructores de justicia y de paz les propongo para terminar que nos unamos a una bella oración que hace mucho tiempo escribió Pablo VI invitándonos precisamente a orar por la paz y la justicia y a comprometernos también en la construcción de esta humanidad nueva y todo ello brota de la celebración de la Pascua que actualizamos permanentemente cuando celebramos la Eucaristía Señor Dios de la Paz tú que creaste a los seres humanos para ser herederos de tu gloria te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús tu hijo muy amado tú hiciste de él en el misterio de su Pascua el realizador de nuestra salvación la fuente de toda paz el lazo de toda fraternidad te agradecemos por los deseos esfuerzos y realizaciones que tu espíritu de paz suscita en nuestros días para sustituir el odio por el amor la desconfianza por la comprensión la indiferencia por la solidaridad abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos para que seamos cada vez más artífices de la paz acuérdate oh padre de todos los que luchan sufren y mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno que para los hombres de todas las razas y lenguas venga tu reino de justicia paz y amor amén les deseo mis queridos hermanos un feliz día y una celebración muy llena de bendiciones de esta fiesta del cuerpo y de la sangre del señor hasta pronto y la sangre del señor